¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Oye, Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Nueva subida de cotidaciones sociales. ¿Así se puede competir? ¿Se puede crear empleo, Manuel? No, no se puede competir. Y no solo es una subida. Yo diría que lo que ha planteado el ministro Escrivá es un auténtico saqueo fiscal. Es la mayor subida fiscal de la historia de este país que van a sufrir todos y cada uno de los trabajadores. Y esto va a tener consecuencias muy graves, no solo sobre el empleo, sino también sobre la productividad del país y sobre el propio sistema de pensiones. Porque por mucho que el Gobierno se empeñe en decir que con esto se soluciona el problema, no solo no se soluciona el problema, sino que se agrada de forma muy sustancial. La reforma que ha presentado Escrivá aumenta el gasto público en pensiones todavía más de lo que ya está creciendo en los últimos años, que ya es un esquema absolutamente insostenible a medio y largo plazo, tal y como acaban de reconocer desde el propio Gobierno, que han tenido que reconocer que efectivamente el sistema no es sostenible y por lo tanto van a tener que esquilmar impuestos a los contribuyentes para poder mantenerlo en pie a corto y medio plazo, sino que además, como digo, aumenta el gasto, pero es que dispara de forma absolutamente colosal, histórica, el coste de las cotizaciones sociales. Lo comentabais antes, las cotizaciones sociales en España son superiores a las de la media de la OCDE, a la de la media de los países europeos. Lo que pagan las empresas... Manuel, el último dato que yo miré eran las cuartas más altas. ¿Estoy equivocado? Sí, efectivamente. Están en el grupo de cotizaciones más altas del mundo desarrollado. Esto mismo lo reconocía el propio Escrivá hace apenas dos años. En el Congreso, en el año 2021, una comparecencia en donde decía que la solución para las pensiones no consistía en aumentar las cotizaciones porque ya eran más altas que la media de la OCDE. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha plegado a las exigencias del PSOE y de sus socios de Podemos y le ha dado exactamente igual. ¿Y esto va a tener consecuencias? Por supuesto que va a tener consecuencias. Para empezar, para que nos hagamos una idea, esto significa que cuando el sistema de subidas fiscales esté completado dentro de unos pocos años, los sueldos más altos, a partir de 60.000 euros, van a sufrir un tipo efectivo marginal del 70%. Es decir, el 70% se lo va a comer Hacienda. El 70% del sueldo real de una persona con cierta cualificación se lo va a comer Hacienda entre cotizaciones sociales y entre IRPF. Y ahora, Manuel, nos devolverán la pregunta de por qué se marcha Ferrovial. Claro, efectivamente. ¿Esto en qué se puede traducir? Para empezar, yo creo que va a tener varios efectos. En caso de que se implemente, tal y como está concebido, varios efectos directos. En primer lugar, esto va a suponer una reducción del sueldo. En términos reales, para todos los trabajadores que están en activo. Es decir, el gobierno le va a recortar los sueldos a los trabajadores vía aumento de cotizaciones sociales. En segundo lugar, esto va a suponer menos empleo porque va a ser más caro contratar. Y estamos con una tasa de paro real, si sumamos los fijos discontinuos que ha maquillado el gobierno, del 15%. A la cabeza de la OCDE y a la cabeza de la Unión Europea. ¿Esto qué va a significar también? Va a significar más economía sumergida. Porque evidentemente va a haber a muchos trabajadores que van a preferir trabajar en el mercado negro para evitar así el pago de cotizaciones y además con una medida también perversa. Y es que el gobierno también ha elevado de forma muy sustancial o pretende elevar de forma muy sustancial las pensiones asistenciales, las pensiones no contributivas. Es decir, aquellas personas que no han cotizado lo suficiente o que no reúnen las condiciones básicas para poder cobrar una pensión contributiva, van a poder disfrutar de una pensión bastante generosa, por decirlo así. ¿Eso qué significa? Esto, Manuel, el anuncio de esto justo antes de elecciones es una casualidad, ¿verdad? No es un tufazo a compra de votos ni nada parecido, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Efectivamente. Está claro que esto responde a que el gobierno tenía que presentar algo ante Bruselas para poder seguir recibiendo dinero de los fondos europeos y lo que ha hecho de cara a las elecciones es, da igual, yo voy a seguir subiendo las pensiones sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de cálculo ni de ragiocinio y le voy a decir a Bruselas que no se preocupen que esto lo voy a pagar esquilmando a los trabajadores de este país y especialmente a los jóvenes con una subida fiscal muy fuerte. Y cuidado, esto no es la primera vez que sucede. Hay países que ya hicieron esto en su día. Por ejemplo, Portugal en los años 80 hizo algo similar. El resultado de eso fue un estancamiento económico durante 20 años y la fuga de sus trabajadores cualificados y de sus trabajadores más jóvenes del orden del 20%. El 20% de los más jóvenes y los trabajadores más cualificados se tuvieron que ir directamente al país para buscar un futuro mejor. O sea que eso muy posiblemente es lo que le espera a España si este sistema que acaba de proponer Escribá se pone en marcha. Manuel, pues nada, con este pedazo de sabor de boca nos despedimos del programa que evidentemente no es tuyo mil gracias por explicarlo además así de bien pero Dios bendito que país nos están dejando. Un abrazo muy fuerte Manuel y muchísimas gracias. Fuerte abrazo Carlos Bueno No, 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 no.